Turing Machine es un juego de intentar descifrar un enigma, un código numérico de tres dígitos usando una máquina de Turing. Así funciona. Pues aquí es el despliegue de este Turing Machine. Y nos cuento. Tenemos un cajetín con las tarjetas perforadas con números 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí podéis verlas. Hay tres números de cada en cada color. Es decir, hay tres unos azules, tres unos amarillos, tres unos morados o naranjas y tres unos morados. Lo mismo con los 2, 3, 4 y 5 porque este juego va muy a la vez, sin turnos. Y así tenemos fichas para todo. Luego tenemos un diagrama central, un tablerillo central. El verificador se llama que tiene desde la A hasta la F. Aunque para los primeros retos usaremos solo 4 desde la A hasta la D. Y en el manual nos indica los retos disponibles en la web hay más que vamos a utilizar. Vamos a usar en este caso el reto 1. Aquí fijaos que habla de nivel de dificultad y nivel de azar en cada uno de los retos. Luego hay retos que usan ya las 6 letras, pero en este vamos a usar solo las 4. Y nos dice en cada letra qué carta tenemos que poner y qué verificador. Bueno, pues aquí están puestas la carta en el A, la carta 4 y este verificador en el B, en el C y en el D. Tal como tienen que estar. Estas tarjetas se puede escribir sobre ellas, son los verificadores, se puede escribir sobre ellas. Viene un rotulador en el juego para indicar, por ejemplo, que este es de la B. Lo marcamos, luego se puede borrar, para que no nos liemos cuando alguien coja esta carta y diga, uy, está donde iba. Pues así sabemos dónde va. Yo no las he marcado porque para este ejemplo no hace falta. El objetivo del juego es descubrir un código. Para ello los jugadores tendrán una hoja de este papel donde pueden ir anotando los códigos, ir haciendo sus, bueno, aquí son las respuestas que nos dará el verificador, ir haciendo sus deducciones y tachando los números que consideren que no son, hasta que alguien descubra el código de 3 dígitos. Siempre es un código de 3 dígitos. El primero representado por el triángulo, que va en azul, el segundo por el cuadrado, que va en naranja, y el tercero por el círculo, que va en morado. Por si tenéis problema con los colores, vienen formas también. Y para deducir esto, los jugadores tienen una hojita de estas y tienen una pantallita para que nadie pueda ver sus deducciones. Aquí tenéis la referencia. Y aunque al leerlo, cuando alguien os lo explica, puede parecer un poco lío el verificador, realmente es muy sencillo. Veréis, lo primero que hay que hacer es, en el turno, es especular, bueno, veis, cortado, pero ahí abajo hay otra carta verificadora, igual que estas. Vale, no hay diferencia. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es especular cuál es la combinación de números. Inicialmente no las sé, así que tendré que proponer. Por ejemplo, mi primera, por decir, mi primer intento va a ser 1, 2 y 3. Esa sería la solución de, siempre son, como digo, 3 dígitos. Pues 1, 2 y 3. Para ello, una vez que he escrito mi propuesta, cada jugador escribe la que quiera. Puede ser, pues, 4, 4, 4 o 9, 5, 1, da igual. Como queráis. Yo voy a probar con 1, 2 y 3. Pues cuando todo esté listo, cada jugador coge la combinación que quiere. Yo he dicho que es 1, 2 y 3, así que me cojo el 1 azul, el 2 naranja y el 3 morado. Como digo, hay una copia de cada, perdón, 3 copias de cada de estas tarjetas, que son iguales, cada copia igual, cada 3 morado es exactamente igual que esta, para que todos podamos coger y hacerlo un poco a la vez. Si por algún casual pasase que no quedan tarjetas suficientes para todo el mundo, bueno, no pasa nada, esperamos a que alguien termine y la cogemos. Pero esta segunda fase, donde vamos a hacer nuestras indagaciones con la máquina de Turing, pues lo hacemos un poco a la vez. Bueno, pues con las tarjetas yo las coloco de manera que me quede en el orden correcto, azul, naranja y morado, 1, 2 y 3. Fijaos que tiene que coincidir siempre aquí un círculo, aquí un cuadrado y aquí un triángulo, para saber que esto está bien. No sé si se ve mucho, pero hay un agujero de triángulo, aquí hay un agujero de cuadrado y aquí hay un agujero de círculo. Y ahora en cada turno yo puedo preguntarle a 3 de los verificadores, en este caso sería 3 de los 4 verificadores, o si fuese una completa, pues sería 3 de los 6. Escojo el que yo quiera, si alguien lo ha cogido, pues espero a que termine y lo cojo yo. Y ahora viene la chicha de esto, ¿cómo funciona? Cada carta nos habla de una relación entre los números. Por ejemplo, esta carta y este verificador me va a decir si el número cuadrado, es decir, el segundo número en mi caso es un 2, si el número cuadrado es mayor, menor o igual que el número 4. En mi caso, fijaos, es un 2, 2 es menor que el número 4, por tanto, en mi caso es correcto, este test será válido, pasará la validación solamente en este caso, es decir, si es menor que 4, este test me dará válido, si no, me dará inválido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a suponer que le pregunto a este verificador, cojo la tarjeta y la coloco. Fijaos que aquí tiene que quedarse el cuadrado, el círculo y el triángulo. Vale, me está diciendo que es incorrecto, no ha pasado el test, es decir, y esta es la parte de especulación, que el número naranja, el número cuadrado, que para mí en este intento era un 2, no es menor que 4. Por ejemplo, 2, mi 2, es menor que 4, por supuesto, por tanto, esto sería correcto, pero me está diciendo que no. Así que o bien este número es igual a 4 o mayor que 4, pero ya puedo tachar que el número en color naranja no es ni 1, ni 2, ni 3. Ya he deducido esto, porque tiene que ser igual a 4 o mayor que 4. Vamos a ver otro, a ver si me da alguno correcto. Por ejemplo, el segundo verificador me está intentando combinar, o más bien verificar, la cantidad de 3s que hay en el número final, digamos. Vale, si hubiese, por ejemplo, con un valor de 2, 2, 2, pues sería que no hay 3s, 1, 3, 5 habría un 3, 3, 3, 1 habría 2 3s, 3, 3 habría 3 3s. Vale, yo coloco esto, lo pongo así y me dice, fijaos, que no estoy pasando el reto de esta validación. En mi tarjeta yo tengo un único 3 y es incorrecto, así que no hay un 3, o no hay ningún 3, o hay 2, o hay 3 3s. Vale. Este verificador, repito, solo se pueden escoger 3, vale, yo voy a hacerlo con los 4, pero solo se puede escoger 3. Este verificador me va a comprobar, me va a comparar el triángulo, que es el primer número, con el cuadrado, que es el segundo y que ya sé que es igual o mayor que 4, porque me lo decía este. Vale, en mi caso, el triángulo es menor que el cuadrado, porque el 1 es menor que el 2. Por tanto, en mi caso, se pasa a la verificación, aquí. Cojo este verificador, lo coloco y me dice, fijaos, que aquí sí la paso. Es decir, como mi número azul es menor que el número naranja, el 1 es menor que el 2, estoy en este lado, es correcto. Eso quiere decir que, no que el 1 y el 2 sean correctos, de hecho el 2 ya sabemos que no es correcto, esto tiene que ser 4 o más, pero sí sabemos, y podemos especular y anotar, que el número azul es, sí o sí, es menor que el número naranja. Menor, no es igual ni es mayor, es menor. Por tanto, sabemos que esto es 4 o más, y esto tiene que ser 1, 2 o 3. O bueno, podría ser 4, 5, 5 nunca. Podemos tachar que no puede ser 5, porque tiene que ser menor que el segundo, y el segundo como máximo es 5. Así que el segundo o es 4 o es 5, y el primero pues es o 1 o 2 o 3 o 4, solo si el segundo es 5. De ahí las reglas lógicas. Y la última, pues lo que hace esta carta es comparar los tres y nos dice cuál es menor. En mi caso el azul es el menor, es decir, esto sería lo correcto. Cojo la validación, la coloco y me dice que es incorrecta. Como en mi caso lo correcto es que el azul es menor que los otros dos, pero me está diciendo que no, pues o el naranja es menor que los otros dos, o el morado es menor que los otros dos. Esto sabemos que es 4 o 5, este sabemos que es menor que los otros dos, pero sin embargo no, o sea, perdón, sabemos que es menor que este, pero sin embargo, fijaos, no es menor que este de aquí. Por tanto, especulo que en mi caso este será el número menor. Bueno, pues así hacemos nuestras preguntas. Repito, solo podemos preguntar a 3 de los 4 o a 3 de los 6. Anotamos las cábalas correspondientes y una vez que lo hayamos hecho, devolvemos las tarjetas. Si otro jugador está esperando por alguna de ellas, pues puede cogerla para poder probar sus teorías y listo. Y una vez que lo hayamos hecho todo, entonces llega, una vez que todos lo hayamos hecho, se acaba esta fase y llega a la fase de intentar resolver. A la de 3 todos ponemos el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo. Pulgar hacia arriba quiere decir que sé cuál es el código, pulgar hacia abajo es que no. Bueno, pues si alguien pone pulgar hacia arriba, intentará descifrarlo. Si todos hemos puesto pulgar hacia abajo, nueva ronda. Sin más, pues pasamos a una nueva ronda, ponemos otra especulación nueva de números con los datos que tenemos, volvemos a verificar en 3 verificadores, etc. En el momento en que alguien quiera resolverlo, simplemente podrá consultar la solución en el manual o en la web y veremos si ha acertado o no el código, si ha acertado o será el ganador de este Turing Machine. Seréis capaces de descifrarlo siguiendo las pistas Turing Machine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!